El portavoz, el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señor ministro. Yo también seré breve. Solamente tres o cuatro cuestiones. Y que decir algo antes. En las últimas 24 horas han muerto 212 personas y un torturador. Antonio González Pacheco, alias Vile Niño. Nosotros tenemos mucho más piedad que él. Y lo que sí que diríamos es que ha muerto con las medallas puestas. Y nos parece una absoluta vergüenza. Ojalá no haya pasado. Y ojalá se revise para otros casos. El segundo comentario que le quería hacer, señor ministro, es que se acaba de saber que un alcalde del PSC, creo que está al caso, acaba de, de San Andrés de la Barca, acaba de nombrar persona no ingrata a la consejera de Sanidad, Alba Vergés. Un señor, un alcalde, que de forma unilateral decidió con el cuartel de la Guardia Civil, que está ubicado en San Andrés de la Barca, repito, de manera unilateral, montar un hospital de campaña. No necesario. Pero vamos, de manera unilateral, sin hablar con la Consejería de Salud, es decir, sin criterios sanitarios. De hecho, rompiendo el confinamiento, mandó colocar carteles por el pueblo para fomentar, para anunciar ese hospital de campaña. Cuando la Consejería de Salud le ha pedido que al menos lo haga, bajo criterios sanitarios, informándole, por lo menos, ha declarado a persona no ingrata, Alba Vergés. No es la primera vez que esto pasa en una población de Cataluña. Hay alguna población gobernada por el independentismo, que de manera absolutamente nefasta, yo siempre me he expresado en contra, ha declarado a persona no ingrata, pues, por ejemplo, a gente como Inés Arrimadas, con la que yo tengo una enorme distancia ideológica, pero me parece un absoluto error nombrar persona no ingrata a cualquiera, siempre y cuando, pues, bueno, estemos hablando de gente relativamente normal. La cuestión es que le quería pedir explicaciones de esto y, sobre todo, pedirle que se pronuncie su opinión, a ver si en un momento puedo hablar con este señor, que conviene recordar también que es diputado de la Diputación de Barcelona, gobernada también con Junts per Cataluña por Convergencia, que entiendo que también tienen algo que decir en todo este tema. Dicho esto, propuestas que le queríamos hacer, reivindicaciones que nos trasladan. Una es la de la Federación de Transportistas, aparte del incremento exponencial que ha tenido, que están teniendo esta gente en su trabajo, están hablando de jornadas de 11 horas, un incremento de un 20% en sus jornadas. Lo que nos piden es que están siendo obligados a ellos también a hacer la carga y descarga, como viene siendo habitual, pero que en estos tiempos, pues, no conviene. Y piden que, al menos, no se aconseje, como hasta ahora, sino que se regule, que no tengan que salir de la cabina. Por motivos sanitarios y que ese trabajo, pues, lo haga otra persona y no aquellos que tienen contacto constante, pues, en este caso, por ejemplo, con supermercados. Es una reivindicación que nos hace llegar la Federación de Transportistas. La segunda propuesta es un clásico nuestro, que es que es parar el reloj del paro. Lo volvemos a repetir. Yo creo que llevo como cuatro o cinco semanas diciéndolo, que todo el mundo imagine la ansiedad que genera para muchísima gente, para centenares de miles de personas que están cobrando el paro y que es imposible que encuentren trabajo por razones obvias, pues, la ansiedad que provoca de cada día que pasas un día menos de paro. Yo creo que es algo que se tendría que tratar. La tercera propuesta es reforzar el papel de la sanidad primaria. Ustedes han anunciado un fondo hacia las comunidades o para las comunidades autónomas, algo que nosotros también solicitamos la semana pasada. Nos felicitamos por ello, pero creo que tendría que estar muy destinado a este sector, porque será que en vertebre la respuesta en el territorio, esa es la primera puerta a la que la gente tocará. Y, una vez más, con esto acabo de reivindicar nuestra posición de ayer. Creemos que en política o el político a veces tiene que decir cosas que no gustan e incluso a veces son difíciles de entender. Pero hay alternativa a cómo se están haciendo las cosas. Hay alternativa. Y la alternativa creemos que pasa por la corresponsabilidad y por la horizontalidad. Si quieren hacerlo así, ya está de alarma, porque a veces nos acusan de que nosotros queremos montar aquí los San Fermín otra vez, o la Eurocopa otra vez, o el Tour de Francia otra vez, y no se trata de esto. A nosotros ya nos parece bien, evidentemente, el confinamiento, como no puede ser de otra manera, pero lo único que pedimos es que se negocie, que se dialogue, como ya se hizo con propuestas como la salida de niños y niñas. Pero también hay alternativa, que es la horizontalidad o la relación Estado-autonomías, utilizar el actual marco legislativo para hacerlo, tal y como se hizo en la Conca Dódena o en Igualada, en Cataluña. Básicamente esto. Nosotros pedimos que, ya que están hablando de desconfinar, pues que también se desconfine la política. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra...